Sala de los ojos, también estoy sin ti Bienvenido a la rumba, venga, que la noche está buena Apaga la luz, camisa aquí está Bienvenido a esta fiesta, venga, que la noche está buena Venga, venga, venga la tura, mami, te he cogido yo Yo quiero que tú te peguen, venga, estoy sin tu pelo Sube la temperatura, bailando de bajo el sol Riendo sueltas tus caderas, nos bañaremos el sol La barrio, tenemos unido Sube la temperatura, bailando de bajo el sol La barrio, tenemos unido Sube la temperatura, bailando de bajo el sol Bailemos bien calentos, pa' que nos vean Y ese parque estamos listos pa' la tura Cuatrocientos grados, de calentura Yo tengo el bote, de tu cintura Me voy a prenderte la lámpara, tú sabes que yo no le paro a na' Yo sé que tú no eres fácil, que le metes a toda tremenda de cara El dicho que si quiere no me importa Así leemos que la vida es corta Apaga la luz, cambia esa actitud Bienvenido a la rumba, venga, que la noche está buena Apaga la luz, cambia esa actitud Bienvenido a la rumba, venga, que la noche está buena Apaga la luz, cambia esa actitud Apaga la luz, cambia esa actitud Yo quiero que tú te vayas, pa' yo sentir tu calor Subo en la temperatura, bailando debajo el sol Viendo suelta tus caderas, no bailaríamos un gol Oh, 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 oh Y hasta a mil está pa' mí bailando así me haces sentir ready pa' ti Pronto de aquí nos vamos en siempre En la munda noche, en el sur de los pies Suena porque es ronda si me le da el toque 400 grados de calentura Yo tengo el bote de tu cintura Ay, amor, que te sentí tú Bienvenido a la rumba, oye que aquí la noche está buena Haga la luz, cambia exactamente Bienvenido a esa fiesta, venga que la noche está buena Ay, amor, que te regalas tú, no me tengo oído yo Yo quiero que tú te vayas a sentir tu calor Sube la temperatura, bailando debajo el sol Riendo sueltas tus cadenas, no vayas con el sabor Vamos arriba, ponemos un olor ¡No tienes penas, no! ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. ¡Oh, oh, oh! No tienes penas, no, 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 no tienes penas, no Suete! 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 Remix, baby Gente de zona Que ya no eres el dueño del sistema Me ha fío Latino Stand up, baby Lunes Lunes Go Shoot it You do it